No, es el brei este, mi cuara. ¿Cuál brei? El brei, el mío, el mío, el mío, el mío, el mío. Mira, el elevador de ahí, ya llegué a la conclusión, que no sé, yo, hay una enfermedad que se llama obsolencia programada. A ver, te explico. Pero los elevadores se enferman. No, obsolencia es una cosa que trae el manual. Lo que el manual dice, es decir, que ya lleva un momento en que se cansa, en que ya no quiere trabajar más, ¿no entiendes? Ya. Esto es una sociedad de consumo. Aquí te hacen las cosas por un tiempo, para que tú lo entiendas. Pasa igual que las personas. Mira, está la fábrica y el producto. A veces el producto lo hicieron. Para 45, 50 años. No inventes más, porque tú no das más. No, que se inyección, que se pastilla, que se... No, eso no da más. ¿Me entiendes? Lo mejor para el dueño, para el dueño de eso. Oye, cambia eso, ¿verdad? Con nuevo, ¿tú me entiendes? Porque vas a seguir dando traspié, y traspié, y traspié, por mucha operación que tú te hagas. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Pero estamos hablando de un elevador o de lo que estamos hablando? De una persona. De una persona, claro. Lo bueno que tiene es que el elevador se cae y no puede levantar. El hombre inventa. ¿Tú me entiendes? El hombre tiene... El hombre, el hombre tiene su forma. Sí. Inventar, aunque caiga, en la obsolencia programada. En la... Oye, hablando un poco. Oye, ¿ustedes nos traen merienda para emplear esto? ¿Qué ha creído una cosa? Eso, bueno, en fin.